Hola, en este vídeo os vengo a hablar de un tema que cada vez se está tomando más importante en el tema de la telefonía móvil con Android. No os vengo a hablar ni de procesadores, ni de núcleos, ni de sistemas operativos, ni de capas de personalización. Os vengo a hablar de pantallas. Pantallas cada vez más grandes, pantallas de mayor calidad. Pero bueno, este vídeo lo vamos a enfocar un poco con una línea de tiempo. Os voy a ir explicando un poco cómo ha ido evolucionando el tema de las pantallas en Android. Y bueno, vamos a comenzar con el primer iPhone. 3,5 pulgadas fue lo que marcó un poco el inicio de las pantallas de este tamaño. Pantallas de 3,5 pulgadas que estaban bastante bien, eran manejables y eran cómodas. Vamos también a tener en cuenta que este vídeo lo voy a enumerar y lo voy a enfocar también teniendo en cuenta la gama Samsung Galaxy S. Una gama que tal vez ha sido la que más importancia ha tenido y un poco la que representa este avance. Samsung Galaxy S1. 4 pulgadas de tamaño. Un tamaño ligeramente superior, un tamaño que nos permitía poder disfrutar más de contenidos con mejor calidad. Obviamente un tamaño de pantalla hacía que se notase mejor la calidad, la nitidez. Pero obviamente también tenemos en cuenta que 4 pulgadas es un tamaño perfecto para manejarlo con una mano y sin ningún tipo de problema. Samsung Galaxy S2. 4,3 pulgadas. Una generación posterior, tamaño de pantalla mayor, tamaño de pantalla de mejor calidad, procesador mejor, cámara mejor. Pero 4,3 pulgadas se empezaba a hacer un tamaño tal vez importante, un tamaño que ya no es tan manejable. Ya con una mano el teléfono tal vez sí se podía manejar para las personas que tuvieran manos normales. Pero para personas que tuvieran manos un poco más pequeñas ya era un poco complicado. Bueno, seguimos avanzando. Samsung Galaxy S2. Samsung Galaxy Nexus. 4,65 pulgadas. Y ojo al dato que esto es tal vez uno de los cambios más importantes que tuvieron las pantallas en Android. 4,65 pulgadas ya es un tamaño importante. Un tamaño que obviamente tiene que mejorar la calidad y tiene que mejorar la resolución. No podemos pretender con tamaño de pantalla de este tipo. Le inventamos una resolución de baja calidad como pueden ser en ese momento 800 x 4,60 que era un poco el estándar. Pantallas de 4,65 pulgadas y de adelante. Resoluciones 1280 x 720 píxeles. Pasamos a la alta definición. Una alta definición importante. Una alta definición que hacía que se notaran realmente la calidad de este tipo de pantallas. Así que no podíamos diferenciar en pantallas tan pequeñas de 3,5 pulgadas. Un tipo de pantalla que dejaba un poco de lado las 3,5 del iPhone que se seguían manteniendo. Pero que a la vez que mejoraba en calidad, mejoraba en poder disfrutar mejor de nuestros contenidos. Perdía en comodidad, perdía en ergonomía, perdía en compacto. En tener un teléfono que pudiéramos llevar y pudiéramos utilizar sin problemas. Porque bien, está claro que un teléfono de esas dimensiones podemos utilizarlo perfectamente en casa. Podemos disfrutar de películas, de aplicaciones, de juegos y sin ningún problema. Pero a la hora de utilizarlo al día a día realmente hay usuarios que se daban cuenta de que un tamaño de pantalla mejor sí que era útil. Pero que otros usuarios, como yo por ejemplo, pensamos que un tamaño tal vez tan grande pueda repercutir mucho en el hecho de tener que utilizar un teléfono con unas dimensiones cada vez mayores. Samsung Galaxy S3. Ya entramos en lo que es el año pasado, el año 2012, donde un teléfono de 4,8 pulgadas con una resolución bastante buena sí que era excelente, podíamos disfrutar como ya os he dicho. Pero un tamaño de pantalla sí hacía que, lo primero, no pudiéramos manejarlo tan bien y no pudiéramos llevarlo en nuestro bolsillo. Poder ir por la calle sin que se notase que íbamos casi hablando con un tablet. Pero sí que estaba claro que en el año 2012 había teléfonos que no solamente sigan este tamaño de pantalla con este tipo de resoluciones. Un teléfono que a mí me gustó bastante y que me llamó la atención fue el Sony Xperia S. Que no sé por qué no tuvo más éxito, porque la verdad es que era un teléfono de 4,3 pulgadas, para los que lo conozcáis, y que tenía una resolución de 1280x720. Un teléfono que la verdad tenía unas dimensiones considerables y unas dimensiones a su vez razonables. Pero que era un teléfono que no por ello tenía que alzarse en tamaño. 4,3 pulgadas y una resolución HD. Yo creo que era un buen teléfono y no sé por qué no tuvo tanto éxito como por ejemplo el Samsung Galaxy S2 o el Galaxy S3. En este momento empezamos a pensar, muy bien, teléfonos cada vez más grandes, pero ¿por qué tengo que irme a un teléfono de 4,7 pulgadas para disfrutar de lo que era entonces la potencia realmente? Tener un giga en RAM y tener procesador de 4 núcleos. Porque sí que estaba claro que el Sony Xperia S tenía un tamaño más pequeño, pero tenía un procesador de doble núcleo. Entonces estaba claro que para todo aquel que quisiera tener un teléfono de gama alta en lo que respecta a potencia, tenía que tener un teléfono de gama alta también en pantalla. Y tal vez a algunos de los usuarios no le gustaban tanto este tipo de pantallas. Pero bueno, llegamos al año 2013. Teléfonos que se han presentado Sony Xperia Z 5 pulgadas, Galaxy S4 5 pulgadas, resolución Full HD. Esto sí que es una pasada. Si ya las resoluciones HD se veían increíbles con densidades de píxeles por pulgada de 300 que estaban bastante bien. Como por ejemplo el Galaxy S3, el Nexus 4, que tenían pantallas de 4,7, no superaban las 5 pulgadas. Y sí tenían una buena resolución. Pero bueno, empezamos a introducir pantallas cada vez más grandes y pantallas de cada vez más calidad. Entonces obtenemos una mejor calidad. Pero ¿a cambio de qué? A cambio de tener un teléfono que no podamos utilizar bien el día a día. A cambio de tener un teléfono que vayamos con él por la calle y que ya sea exagerado el que nos vean casi hablando con un tablet por la calle. Pero sí que está claro que para poder disfrutar de este tipo de pantallas es como con el Sony Xperia S. Para disfrutar de la calidad de una pantalla de Full HD no es necesario irse a las 5 pulgadas. Teléfonos como el HTC One, que creo que van a triunfar bastante en este año 2013, mantienen las 4,7 pulgadas, mantienen un panel de calidad, un LCD 3. Y tienen una resolución 1920x1080 píxeles con una densidad de 468 píxeles por pulgada y que yo creo que 4,7 pulgadas es un límite razonable. Un límite que al menos para mí está perfecto para poder disfrutar del contenido día a día, pero no solo en casa sino que también poder disfrutar de este tipo de teléfonos y poder manejarlo bien por la calle como quien dice. Porque para tener un teléfono de 6 pulgadas o de 5 pulgadas me compro un tablet y para tener un teléfono más manejable por la calle o al día a día me compro un teléfono más pequeñito. Pero bueno, yo creo que quiero que me dejéis vuestra opinión en los comentarios acerca de este tema que cada vez se toma más importancia. Si hemos visto que los teléfonos aumentan cada vez más de tamaño, a un ritmo bastante alarmante, quiero preguntarme, o mejor no quiero preguntarme, ¿qué tamaño tendrán los teléfonos del año 2014? Porque está claro que marcas chinas o marcas no tan chinas ni tan poco conocidas, marcas como Samsung que están sacando cada vez teléfonos de mayor tamaño, teléfonos que superan las 5 pulgadas y teléfonos que yo pienso que están llegando a un límite importante, un límite en el que tal vez un usuario, además de tener un tamaño de pantalla enorme, no quiera gastarse 700 euros en este tipo de teléfonos. Así que me gustaría que me dijerais en los comentarios cuál es para vosotros el tamaño perfecto de pantalla, que también tenga una buena calidad. Yo pienso, bueno, hace un año podría pensar que 4,3 será el tamaño idóneo. Pero, visto lo visto, visto que 4,3 ya es casi tan bien de juguete, 4,7 como pueda tener un Nexus 4 o un HTC One, está muy bien. Y sobre todo no el hecho de que tenga una pantalla no tan grande, sino que sea un teléfono manejable, un teléfono que podamos utilizar con una mano y un teléfono que tal vez sea tan cómodo de utilizar como siempre. Así que bueno, lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo, si os ha gustado no olvidéis darle a like, si queréis ver más vídeos de este tipo suscribiros aquí en la parte de abajo, y como os digo, no olvidéis dejar vuestra opinión en los comentarios, que es tal vez lo más importante. Nos vemos por aquí, un saludo.